Mi corazón, adorarte, hermosura, esperanza de vida eres tú. Vive a adorarte, vive a constrarte, vive a decirte, eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres lindo, eres asombroso para mí. Vive a adorarte, vive a constrarte, vive a decirte, eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vive a adorarte, vive a constrarte, vive a decirte, eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí.